Decisiones, es una realización de El Tablero Producciones. Que vida buena, que vida buena, que vida buena, que vida buena. Cuando la percepción y la realidad no concuerden, cuando la información es crucial para tomar decisiones, hacen falta. Precisiones. Precisiones. El programa de Fernando Alonso. La procesión va por dentro. Dentro. Muy buenas tardes, 15.05 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Damos inicio a esta nueva edición de Precisiones. Este programa que hacemos todos los martes de 15 a 16 horas por Ecomedios AM1220. Mi nombre es Fernando Alonso y saludo a mi compañero Marcelo Atis. Buenas tardes, Marcelo. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Un lindo día hoy, una linda tarde de invierno. Sí, arrancó con bastante frío, pero ahora no digamos que estamos en primavera. La temperatura tampoco subió tanto. Engaña también la calefacción acá. Estamos, como siempre, con la producción periodística de Pilar Wolfert y con la operación técnica de Javier Martínez. Un martes donde la mirada, la atención, por lo menos lo que tiene que ver a la política económica, está puesta en el número que a las 16 horas va a difundir el INDEC respecto de la inflación que se registró en el pasado mes de junio. Tenemos algunas estimaciones, se está hablando de un 2,5, 2,7. Algunos muy arriesgados dicen que el INDEC puede sorprender con una inflación menor, que andaría rondando el 2, 2,1. Veremos si fue para tanto. Pero falta poco, menos de una hora para saber ese número. No es que el número tenga una gran trascendencia, sí. No es que el número vaya a cambiar la orientación de la política económica. No es que el número vaya a arrojar alguna luz sobre lo que se viene. Pero si uno no sabe lo que pasó, es difícil también construir lo que hay que hacer hacia adelante. Porque sin una buena base, sin un buen análisis, sin una buena percepción de lo que está sucediendo en la actividad económica, tampoco se puede estar construyendo. Hoy se conoce la inflación, pero ayer se conoció el famoso Staff Report. Este Staff Report es el informe que elaboran los técnicos del FMI del Ministerio Internacional y que ponen a consideración del directorio para aprobar o rechazar la marcha de un acuerdo. En este caso sabíamos que el directorio lo había aprobado, lo aprobó el viernes pasado. Ya antes, una semana antes, el subdirector a cargo del FMI, David Lipton, había anticipado que la evaluación era buena y que iban a seguir acompañando el programa económico argentino. Por lo tanto, la mirada estaba puesta en qué es lo que habían visto, habían evaluado y habían plasmado en ese documento tan pormenorizado de la actividad o del día a día de la economía argentina, estos técnicos que estuvieron más de un mes visitando Buenos Aires. Y hubo sorpresas, hubo sorpresas en general bastante críticas de la marcha de la economía. Hubo también algunas decisiones que llamaron la atención, como este nuevo cheque en blanco al Banco Central para que pueda intervenir en el mercado de futuros del dólar y contener cualquier crisis que empiece a registrarse por una aceleración de la dolarización de carteras. La venta de dólares futuros es probablemente uno de los instrumentos más sanos que tiene la autoridad monetaria para marcarle al mercado que es lo que espera, qué es lo que va a defender, cuál es el valor del peso que considera apropiado y cómo lo va a defender. Eso de andar vendiendo dólares de las reservas es para emergencias, para casos muy puntuales, pero nunca sirve como verdadera forma de calmar al mercado. Porque si el Banco Central pone todos los dólares de su reserva sobre la mesa, se los van a llevar todos. Así que es mejor estar marcando el pulso con este dólar futuro que es un instrumento que se pacta y se liquida en pesos. Uno habla de dólar futuro y piensa que lo que compró es un dólar futuro. No, lo que compró es un valor del dólar fijado en pesos. Si uno compra un contrato de un dólar futuro a enero de 2020 y acepta pagar un dólar a 60 o a 58 para enero de 2020, en enero de 2020 lo que va a recibir es la diferencia entre el valor del dólar y ese que pactó. Va a recibir o va a tener que pagar. Si el dólar quedó abajo va a tener que pagarlo. Si el dólar quedó arriba recibirá la diferencia. Pero todo se liquida en pesos. Por eso siempre para el Banco Central es mucho mejor este instrumento. Lo que sucedió es que por el afán de demonizar todo lo que se había hecho en la gestión anterior, iniciaron una insólita causa judicial contra el presidente del Banco Central, contra el ministro de Economía y contra una expresidenta de la Nación por haber utilizado un instrumento de política monetaria que está en todos los manuales, que aplica en todos los países y que usó tradicionalmente también Argentina. Así que el FMI en este documento, en este Staff Report que se conoció ayer, reconoció o autorizó al Banco Central a vender hasta el equivalente a 6.600 millones de dólares en contratos de dólares en contratos a futuro. Esto equivale a decir 10% de las reservas del país las podés vender en contratos de dólar a futuro. Si llegaran a vender en el mercado spot, es decir, al contado, el 10% de la reserva, la crisis que se generaría sería imparable. Por lo tanto, hacerlo así modera las expectativas, garantiza una salida ordenada de los capitales y evita lo que se conoce como el puerta 12, cuando todos quieren salir simultáneamente y generan una corrida y una crisis del peso. Esta fue la apuesta más fuerte que hizo el FMI para acompañar en esta última etapa al gobierno de Mauricio Macri y darle algunas chances en las elecciones presidenciales. Por lo menos, le garantiza tener poder de fuego para dominar el dólar, que parece ser, probablemente, el elemento que mayor incidencia tiene en la definición del voto de los argentinos. Si llega a haber elecciones en medio de un proceso de devaluación muy fuerte, las chances de reelección se reducen prácticamente a cero. Si llegan a la reelección con un dólar estable, es muy probable que mejoren esas posibilidades. Fuera de esta, hace la manga que liberó el FMI, lo demás son prácticamente manas noticias. El FMI dice que la recesión va a seguir, que el año que viene, con suerte, se puede recuperar una parte de lo que se caiga este año. Ya habla de que este año va a ser una recesión de 1.3% y que en 2020, con suerte, la recuperación puede llegar a 1.1%. Dice que este año la inflación va a estar arriba del 40%. Habla de 40.2%, pero bueno, está una inflación arriba del 40%, cual es punta a punta demasiado alta. Y que para el próximo año tampoco hay muchas expectativas de que bajen, porque habla de una base de inflación del 32%. Así que una economía que está en una inflación arriba del 30% es muy poca la diferencia entre 30, 32, 37 o 40. Estamos en un proceso inflacionario muy alto que el FMI no ve que se vaya a morigerar a lo largo de los próximos meses. Entonces, incluso pese a esta brutal recesión que está sufriendo la economía y generada como único, como mayor instrumento de dominación de los precios. Hubo desde el primer día un error de lectura del gobierno, hubo un error conceptual muy grande que es creer que la inflación en Argentina es solo un problema monetario. Así se generó la bomba de las LEVAC, ese instrumento que puso de moda Federico Sturzenegger, el primer presidente del Banco Central, y que tenía que renovarlo cada siete días. Es una cuestión que era prácticamente un partido de fútbol. Cada martes se ve cómo salía el resultado de las LEVAC, hasta que finalmente estalló esa bomba en abril del 2018, generando la primera corrida cambiaria, y que tardó prácticamente todo el 2018 y bien entrado el 2019 para controlar los daños generados por ese estallido. Ahora se está generando la bomba de las LEVAC, todavía no tiene el poder de fuego que tuvo las LEVAC, pero va camino a eso. Estamos en un récord de casi 1.3 billones de pesos invertidos en LEVAC. Estas LEVAC son, en definitiva, los ahorros de los argentinos colocados en plazos fijos en los bancos, que después los bancos compran este instrumento al Banco Central. Hubo, entre esta información, entre este conocimiento del Star Report, una novedad que llamó mucho la atención. Ayer el dólar se movió y se movió muy fuerte, pegó un sacudón que abrió los ojos de más de uno por la dimensión que tuvo la suba, la más alta en prácticamente seis meses. Y ese movimiento estuvo asociado a un informe que difundió el Instituto Internacional de Finanzas, una agrupación de bancos que advirtió que el peso no estaba sobrevaluado como muchos creían y que todavía tenía que registrar algún ajuste más para ponerse dentro de los parámetros que ellos medían según estas ecuaciones, estos modelos econométricos que le dan valor a una moneda en función de la productividad de su economía y de las necesidades y disponibilidad que tiene de divisas. Se conoció ese informe y el dólar pegó un saltito. Hoy pegó otro saltito, ¿no, Marcelo? Sí, 20 centavos respecto a lo de ayer. Menos, obviamente, que la subida de ayer fue de 80 centavos, casi el 2%, 1.90, 1.81, depende. Bueno, obviamente es un promedio entre todas las casas de cambio de bancos. Hoy subió un poquito más. Además, el tema es que ya estaban dos días seguidos de suba. No sé si es un hecho aislado, bueno, queda acotado a eso. Ahora, si esto es el inicio de una tendencia, ya la cosa es un poquito más preocupante, veremos. El problema es que cuando habla el Instituto Internacional de Finanzas, los grandes fondos de inversión le prestan mucha atención. No es para ellos una palabra más, es la palabra autorizada para decir cuál es el valor de una moneda. Y hasta la semana pasada lo teníamos al presidente del Banco Central, Guido Sanleris, invitando a estos fondos de inversión a que vengan a sumarse a la bicicleta financiera. Esto es traer dólares, cambiarlos a pesos, ponerlos en alguno de los instrumentos que ofrece el Banco Central o el Tesoro Nacional, aprovechar esa altísima rentabilidad de pesos y le garantizaba un dólar calmo hasta las elecciones. Este informe le metió ruido, le metió mucho ruido, desarmó un poco esa estrategia y veremos si logra acomodarla. Decimos, decíamos, tiene el poder de fuego de los contratos de dólar futuro para garantizarle a esos fondos de inversión que hoy llegan al país, el valor del dólar al cual se van a poder ir del país. Por lo tanto, es una apuesta sobre seguro. Pero aún así hay muchos fondos que prefieren realizar rápidamente las ganancias y esperar en dólares a ver qué es lo que pasa con las elecciones. Así está planteada la semana, en un ratito vamos a conocer entonces la inflación de junio. El gobierno sigue insistiendo en una política monetaria para contener una inflación que no le ha dado resultado en tres años y medio de gestión, pero todavía dice que en los próximos seis meses, con suerte, si la gente le cree, lo vota, si las empresas lo acompañan, si el eclipse solar no se repite por los próximos 350... Y hoy tenemos uno nuevo, de luna. Bueno, si siempre... Siempre va a pasar algo que va a justificar al gobierno por qué le fracasa la política antiinflacionaria que es hoy por hoy el mayor problema o la sensación de mayor fragilidad que sienten las argentinas. Todo nació con un sueño. Soñábamos con que Argentina pudiera producir su propio acero y que ese acero fuera la base desde la cual se construirían las estructuras de edificios que tocaran el cielo de todas las ciudades de nuestro país. Acero para fabricar autos y para alambrar los campos de un país pujante. En 1942, dimos el primer paso para hacer que este sueño se haga realidad. Y aún hoy, seguimos soñando. Acindar, Grupo ArcelorMittal. Estamos orgullosos de nuestros primeros 75 años y de todos los que vendrán. Con los préstamos personales del Banco Ciudad, aprovechá y hacelá bien. Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto. Si la vas a hacer, hacelá bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Sujete evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad. Oferta para cartera de consumo. Consulta vigencias, bases y condiciones en bancociudad.com.ar ¿Sabes que podés pagar menos en tu factura de luz? Ahorrar escantos menos con el simulador de consumo Adenor. Ingresa ahora desde todos tus dispositivos a simulador.adenor.com Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credit Cop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credit Cop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credit Cop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocreditcop.com.ar Para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable, la organización Techint creó Propymes. Propymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes, clientes y proveedoras de Techint. Propymes, el compromiso de Techint con su cadera de valor. Llegó Movistar Play. Ahora los que somos Movistar, tenemos series y películas gratis para ver donde sea. Si tenés internet Movistar o plan móvil, solo tenés que descargar Movistar Play. Es gratis. Dale play a disfrutar. Movistar. Elegí todo. Válido del 1 del 3 al 31 del 8 del 2019. Más info en movistar.com.ar barra Movistar Play. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800 444 4000. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. 15, 23 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Es de 15 grados, 9 décimas la temperatura. No digo que está tarde de primavera, Marcelo, pero... Pero la verdad, por ser julio, bastante llevadera la cosa. Está bastante llevadero. Les recuerdo que rige la postergación, como dicen, la tarifa de gas, que es lo que hicieron en... Y lo pateamos para adelante. Lo pateamos para adelante. Así que no se entusiasme mucho cuando le llegue la tarifa, que un 20% lo va a tener que pagar después de las elecciones. Lo tenemos en línea ahora a Gabriel Camaño, el economista consultor de la... Perdón, el economista de la consultora Ledesma. Gabriel, ¿qué tal? Buenas tardes, Fernando Alonso, programa Precisiones. Te saluda. Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Y estamos mirando qué pasó con el dólar, que en dos jornadas se despertó y... No sabemos ahora si estaba durmiendo una siesta y se despertó, si solo es un saltito. Es un año volátil, 2019 lo va a seguir siendo, un año con mucha incertidumbre. El dólar subió mucho y por cuestiones que no tenían que ver con Fundamental en marzo, abril y mayo. Después bajó mucho en junio y parte de julio, ya recuperó una parte de esa baja que tuvo en junio, digamos. Si lo mirás, está 20 centavos arriba del cierre de junio, como si julio estuviera neutro o con una variación del 0,5% en la primera quincena. Ahora, o sea, sinceramente hay mucho de volatilidad, con un año muy complicado para la economía argentina, cargado de mucha incertidumbre. Si bien es cierto que parte de la baja se explicaba por qué también el contexto externo, que también el contexto externo está bastante volátil, pero el contexto externo en los últimos dos meses mejoró mucho, bajó mucho la tasa libre de riesgo, estaba allá por abril, estaba en tres puntos, abril y mayo por tres puntos, perdón, allá por fin el año pasado estaba por tres puntos y ahora ya está en dos puntos, o sea, bajó poco más de un punto porcentual. La Reserva Federal hablaba de tres uvas, ahora estamos viendo si va a haber una baja, casi seguro que va a haber una baja de tasas. En Europa también hay más estímulos monetarios. En el contexto internacional, con algunas incertidumbres en el medio, para los emergentes mejoró bastante en los últimos meses. Ahora bien, Gabriel, Marcelo Batiste, saludos, ¿a qué tal? Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes, perdón. Para una economía, para agentes económicos tan pendientes de si el dólar sube o baja, digamos, ya nos habíamos acostumbrado a dos meses y medio de cierta estabilidad cambiaria. ¿No se corre el riesgo de que esto frene lo que el gobierno considera una especie de incipiente reactivación? Sí, claro. La incertidumbre se expresa en el dólar y puede ser que eso después la retroalimente, pero no es que nace el tipo de cambio. ¿Hace que ver este movimiento cómo termina? Había bajado de forma significativa y había tenido días de baja muy pronunciadas, digamos, que también es volatilidad, digamos. La suba anterior fue volatilidad, la baja fue volatilidad, y este rebote parcial, digamos, también es volatilidad. No se puede mirar una a la otra, digamos. Sí, lo que pasa es que el tiempo que tenemos en la serie, si bien ahora el Banco Central tiene capacidad de intervención, tanto en futuros como en el spot y dentro de lo que ahora es un nombre, la zona de no intervención, tampoco es que puede intervenir en este caso, digamos. Pero en la baja el central intervino bastante comprando futuros, de hecho cambió su posición de vendedora a compradora y la incrementó significativamente, y también comprándole dólares al tesoro para que el tesoro no lo sea que vender en el mercado de cambios y de esa manera se produciera más la baja, se profundizara la baja. O sea que el central intentó hacer cosas para que no bajara tan rápido. Igual bajó bastante y ahora recuperó parte de la baja que tuvo. Recordemos que el mayorista superó los 45 en algún momento. Ahora estamos hablando de 42, 66, si no me falla la memoria del cierre de hoy hace un ratito. Y ahí, con lo que comentabas del poder de fuego del central, esta decisión que le autorizó el FMI para vender hasta 6.600 millones de dólares en contratos futuros. ¿Tendría lógica pensar en una escapada del dólar de acá a las elecciones? Se supone que el central tiene más instrumentos, y el mercado lo sabe, eso ya debería reducir la probabilidad y la magnitud de cualquier volatilidad esencial, ¿no? Bueno, igual, digamos, por curación de incertidumbre, que son altos, por ejemplo, si uno mira el riesgo de país, si uno mira los valores que tiene, te diría que nadie puede descartarlo. Lo que sí es cierto es que, a diferencia de lo que pasó en marzo, ahora el central tiene más herramientas para enfrentarlo, digamos. Con lo cual, uno piensa que de producirse debería ser, no debería vivir la misma magnitud de volatilidad. ¿Cuál es la...? Pero no se puede descartar. Es un año complicadísimo. Es un gobierno que el año pasado tuvo una crisis por ganancia de pagos, tiene un desgaste significativo en consecuencia y una pérdida importante de credibilidad con un esquema que se fue desdibujando y que enfrenta un año electoral muy complicado también y lleno de interrogantes para lo que va a ser el posaño electoral, digamos. Cómo sigue también después la película del 2019. Entonces, es un año que hay que pasarlo, digamos. Es toda una definición. A veces una crisis de 2019, lamentablemente, terminó siendo un año que hay que pasarlo lo mejor posible, pero es toda una definición pasar 2019 por cómo se presenta. Había algunas distintas estimaciones sobre la capacidad de dolarización que había todavía en los ahorristas y en los fondos de inversión. El Banco Central la consideraba bastante baja. ¿Vos creés que es baja todavía la capacidad de dolarización de la economía o que todavía puede haber algún cimbronazo por ahí? Si vos mirás la cantidad real de dinero, tanto en M2 como en M3, estamos en niveles bajos. Lo que se fue, digamos, lo que solidarizó el año pasado, sobre todo al final, con la crisis por la tasa de pagos, fueron casi cuatro puntos del EBAC que estaban en poder de particulares, no volvió. Y si se fijan, los plazos fijos del sector privado están en términos reales, digamos, ajustados con inflación, están más o menos en el nivel que siempre estuvieron. Están bastante constantes. Entonces, uno dice, sí, la verdad que desde el punto de vista de los stocks, la capacidad de dolarización, lo que había para dolarizar, ya se dolarizó. Lo que pasa es que después está el flujo, digamos. Aparte, el mercado en el cambio no es solo demanda, no son solo los particulares demandados, sino que también es oferta. Cuando vos te disparas las expectativas de devaluación, lo que pasa es que no hay oferta, porque nadie quiere vender. No es solo que hay demanda, que todos quieren comprar, es que no hay oferta. Entonces, te diría, desde los stocks, sí, es cierto que lo que dolarizó casi todo lo que había, uno entiende, disponible para dolarizar, pero eso no significa que no pueda haber presiones a la alza, digamos, porque ahí juegan los flujos, ya no los stocks. Y repito, cuando hay expectativa de devaluación en el general, lo primero que pasa es que nadie quiere vender. Ahora, Gabriel, para completar esta película, hace falta hablar del actor principal, podríamos decir, que son las LELIC. Ya se podría decir que está muy cerca del piso del 58% que se fijó el Banco Central para todo el mes, así que se supone que, bueno, hoy ya prácticamente la baja fue mínima y se supone que para el resto de julio seguirá siendo así. Correcto, sí, la tasa no va a poder bajar más. Lo que implicaría, digamos, cosa que no pasó estos días, digamos que si hubiera una mejora adicional en el contexto externo o en las expectativas, eso no va a poder impactar en casa y entonces impactaría el tipo de cambio. Cosa que no está pasando porque en realidad, si uno mira, el tipo de cambio está teniendo volatilidad al alza. O sea, uno no hablaría de que está mejorando o está bajando la incertidumbre. En todo caso, habría subido. Pero es muy difícil, con tan pocos días en estos contextos, de nuevo, tan volátiles, sacar ese tipo de juicio. También es cierto que en las monedas emergentes, si bien no a magnitud, en la magnitud del sector se indican, no pasaron los dos mejores días. Pero para mí, esto es más que nada, repito, volatilidad, un contexto muy cargado de incertidumbre. Gabriel, te agradecemos mucho este contacto con precisiones. No, gracias a usted por la consulta, un abrazo. Un abrazo. Fue Gabriel Camaño, economista de la consultora Ecoledesma, haciendo un pantallazo de esta Semana Económica. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Te siguen pidiendo que aguantes. Que si te sacrificas, algún día lo bueno va a llegar. Y vos sabés que no es así. Porque un gobierno está para ocuparse de vos. Porque te escuchamos, queremos lo mismo que vos. Un futuro para el país. Un futuro para todos. Axel Kicillof, Verónica Magario, precandidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, frente de todos, lista 503, celeste y blanca 2. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hoy las obras que se prometen se hacen. Los que roban van presos. Y los políticos damos explicaciones. Parecía imposible, pero lo hicimos. Los argentinos juntos somos imparables. Mauricio Macri. Miguel Ángel Pichetto. Precandidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Juntos por el cambio. Lista 135A. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.915. 26.571. ¿Los vas a dejar volver? ¿Los vas a dejar seguir? Elegir entre el miedo y el dolor no es alternativa. Solo vos podés terminar con esto. Y solo se puede hacer con consenso. No con odio. Podés tener una vida mejor. Depende de vos. Roberto Lavaña. Precandidato a presidente. Juan Manuel Urtubey. Precandidato a vicepresidente de la nación. Lista 137A. Consenso Federal. Conectate con nosotros. Twitter. Twitter. Arroba. Ecomedios. 1220. La actualidad económica. La realidad política. Precisiones. 15.35 minutos en la Ciudad de Buenos Aires. Estamos en Precisiones. Este programa que hacemos todos los martes de 15 a 16. Por esto, Ecomedios AM 1220. Una radio que se puede seguir en www.ecomedios.com Por Facebook en barra Ecomedios 1220. También en Twitter y en YouTube en barra Ecomedios. 202220. Y este programa también se lo puede seguir en Twitter. Arroba. Precisiones FM. Vamos ahora con la columna de Marcelo Batis. Presentada por. Con los préstamos personales del Banco Ciudad. Aprovecha y hacela bien. Remodela tu cocina. Cambia tu auto o emprende tu proyecto. Si la vas a hacer, hacela bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad. De hasta un millón de pesos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Sujete evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad. Oferta para cartera de consumo. Consulta vigencias, bases y condiciones en bancocuidad.com.ar. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800 444 4000. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. No es por decir, pero imaginemos por un rato que estamos por salir de casa a la mañana y escuchamos por radio para prepararnos a salir a laburar. Escuchamos por radio, por televisión el pronóstico del tiempo, ¿no? Y que nos dicen algo así como que está todo nublado y con probabilidad de tormenta, pero si sacamos las nubes está todo despejado. Bueno, sonaría un tanto extraño, la verdad, nadie está preparado para escuchar algo así, ¿no? Porque a nadie se le ocurriría que uno pueda obviar las nubes, porque por empezar las nubes están, ¿no? Sin embargo, en la economía eso ocurre todos los meses. Eso sí, presentado con el pomposo título de resultado primario, ¿no? No pasa solo en este gobierno y tampoco es algo exclusivo de la Argentina. Convengamos que es una metodología internacional utilizada en todos los países y por si fuera poco avalada por el Fondo Monetario. Y esta metodología, repetimos, usada en todo el mundo, consiste en presentar el resultado fiscal de una administración determinada, puede ser de un país, una provincia, un municipio, con o sin el cómputo del pago de los intereses de la deuda. Es decir, está el resultado financiero, que es la diferencia entre los ingresos y los gastos, considerando el pago de los intereses de la deuda, y está el resultado primario, del que se excluye el pago de esos intereses. Si uno hiciera un paralelismo con el pronóstico del tiempo, podría argumentar que no tiene sentido sacar a las nubes, porque las nubes están, ¿no? O para no llevarnos a un extremo tan absurdo, también podría decirse, hablando de la economía familiar, por ejemplo, que si uno saca del cálculo los gastos de tarjeta de crédito, termina todos los meses con los números en orden. El problema es que los intereses de la tarjeta se acumulan, y en algún momento habrá que pagarlos. De la misma manera, podríamos decir lo mismo de los intereses de la deuda, de la deuda pública. Están, y a la larga o a la corte hay que pagarlos de alguna manera. Bueno, toda esta explicación viene a cuento de los números que presentó el viernes pasado el Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. En la conferencia de prensa que ofrecía Dujovne, mostró un hecho destacable, la verdad. En el primer semestre de este año hubo un superávit primario, y remarquemos bien, primario, de 30.221 millones de pesos. Mucho mejor que en el mismo periodo del año pasado, cuando no hubo superávit, sino déficit primario de 105.825 millones de pesos. Muchísimo más. O sea que, en la comparación interanual hubo una mejora de más de 136.000 millones. Todo muy bien. El problema es que, como las nubes, con el pago de la tarjeta, los intereses de la deuda existen. Dejemos algo en claro. Es importantísimo desde ya que se haya pasado de un déficit a un superávit, aunque sea primario, no pretendemos minimizar el hecho. Lo que hay que tener en cuenta es cómo se llegó a ese resultado. Y cómo se llegó a un impresionante aumento del déficit financiero. En el mismo periodo de la comparación, el déficit financiero pasó de 105.825 millones de pesos en el primer semestre del año pasado, a más de 287.000 millones en el primer semestre de este año. Es decir, tuvo un aumento interanual de 171%. 171%. Calcule cualquier variable, en un año nada aumentó tanto como eso. Y la diferencia entre el superávit primario y el déficit financiero fueron las famosas nubes, los intereses de la deuda que se pagaron. Y creemos algo, no estamos hablando de capital, solo de intereses. Como la mayor parte de la deuda pública argentina está nominada en monedas extranjeras, principalmente en dólares, la devaluación del año pasado repercutió en forma directa en el aumento del pago de los intereses de la deuda y, consecuentemente, del déficit financiero, que se expresa en pesos. Tanto que pasó de 145.000 millones de pesos en el primer semestre del año pasado a nada menos que 317.000 millones en el primer semestre de este año. Es decir, el pago de esos intereses aumentó un 118%. Ahora bien, no es por decir, pero dicen que no hay por mentira que una verdad a medias, ¿no? Y quizá con esta costumbre de poner en primer lugar, con título de molde, el superávit primario y dejar bien al fondo, para que nadie lo lea, el déficit financiero, estamos cayendo en algo así. Sí. Reiteramos que no es una cuestión exclusivamente argentina ni de este gobierno, pero que un engaño sea universal no lo hace válido. Sigue siendo un engaño. Porque nos gusta o no nos gusta, cuando está nublado, lo mejor es que nos digan que las nubes están. Y no hace falta aclarar la diferencia entre salir a la calle con o sin paraguas en un día de tormenta. Muy bien, fue la columna de Marcelo Attis, presentada por... Con los préstamos personales del Banco Ciudad, aprovechá y hacelá bien. Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto. Si la vas a hacer, hacelá bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Sujete evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad, oferta para cartera de consumo, consulta vigencias, bases y condiciones en bancocuidad.com.ar Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. 15, 41 minutos en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo le cuesta la garganta arrancar? Después se porta bien, pero en el arranque siempre te juega alguna mala pasada. Muy bien, estamos con 15, 9 grados, 15 grados nueve décimas de temperatura. 15, 41 minutos, como decíamos, la hora en la Ciudad de Buenos Aires. Y ayer hubo otro de los grandes anuncios. Creo que ayer y hoy el gobierno jugó dos cartas de las más fuertes que tenía en esta etapa de la campaña. Ayer con el anuncio de este subsidio a los tenedores de créditos UVA para compra de propiedades, de viviendas, de domicilio, de vivienda única. Y hoy con este lanzamiento del servicio civil, muy raro, ¿no? Porque es un servicio civil en mano de militares, porque está administrado por la Gendarmería, que es una fuerza de seguridad militarizada. Está destinado a los niñí, a los ni trabajan ni estudian de entre 16 y 20, 22 años. Sí, lo insólito es que ya existe el servicio militar voluntario. Obviamente se suprimió hace ya un cuarto de siglo, después del caso Carrasco, el obligatorio. Pero el voluntario sigue, con lo cual realmente no sé si sería una duplicación. No me parece que es un mensaje destinado a ese sector de la sociedad que pide mano dura y que ve en un servicio militar el orden y progreso que cree faltarle a este país, ¿no? De la misma manera que el anuncio de la UBA es muy mezquino, es muy pequeño. Digo, hay que hacer números, pero no es para la generalidad de los tenedores de créditos UBA. En principio, para exceder, había que haber tomado como máximo unos 120.000 dólares, un poquito más, 110.000 dólares en esa cifra, entre 105.000 y 115.000 dólares, según en qué momento tomó el crédito. Y el valor de la propiedad adquirida no podía superar entre 130.000 y 140.000 dólares, también según ahí el momento en que se haga la cuenta. Lo que hace que sea, deja mucho fuera, ¿no? Que se compró una propiedad de 150.000 dólares, que no estamos hablando de un palacio, ¿no? Estamos hablando de una propiedad... Sí, aparte hay que tener en cuenta, recién estamos hablando del tercer año del crédito UBA. Cuando lleguemos a los 15, a los 20 años, ¿qué va a pasar? Sí, verdad, sí. Así que son dos, una medida muy mezquina, pero de mucho impacto, y otra medida muy... También creo que de poco efecto, pero gran impacto. Mientras tanto, el gobierno sumó a todos los empresarios, la famosa lista de WhatsApp, a defender el proyecto de reforma laboral. Y para hablar de eso lo tenemos en línea a Alberto Lamas, el secretario general del Banco Nación e integrante del gremio de la Asociación Bancaria. Alberto, buenas tardes. Fernando Alonso, programa Precisiones, te saludamos. Hola, Fernando Alonso, buenas tardes. Permitimos hacer una aclaración antes. Delegado general, delegado general. Delegado general, disculpame, delegado general. No, por favor. Alberto, ¿está el gobierno intentando instalar la idea de que la reforma laboral es inevitable? Ya se lo comunicó a los empresarios que si es reelecto, en 90 días tienen la reforma aprobada, que si no sale por el Congreso sale por DNU, pero que van a tener la reforma laboral que tanto ansia. Probablemente el gremio de ustedes es uno de los que están en el centro del ataque. Ya fue víctima del secretario general, Sergio Palazzo, pero en general el convenio de los bancarios es muy criticado por los banqueros, que son quienes más apoyan a este gobierno y quienes más están en la línea a favor de la flexibilización laboral. ¿Le tienen miedo? No, no sé si la palabra sería miedo. Ahora, lo concreto es que a los banqueros no les fue mal con este convenio colectivo de trabajo. Bastante bien le ha ido. Y si querés, extendiendo luego al mundo laboral argentino, las 18.000 o 20.000 empresas pymes que han cerrado, no han cerrado por los convenios colectivos, por las movilizaciones, por los paros, por los sindicatos, han cerrado por esa política económica en donde se ha destruido el mercado interno, se han abierto las importaciones, las tarifas son impagables, los intereses financieros paralizan las empresas. No tiene que ver eso con los sindicatos ni con el desarrollo sindical por parte de los trabajadores. Tiene que ver con que hay un programa económico que nos contiene a la situación en la que estamos hoy, lamentablemente. Mirá, los sindicatos seguramente, el gobierno quiere echar la culpa de un montón de cosas. Creo que haya 14 millones o más de 14 millones de pobres y 3 millones de indigentes, según la UCA, quien mediante su observatorio de la deuda ha determinado esta cifra, no es culpa de los sindicatos, es culpa de una política económica que viene llevando adelante el gobierno. Uno hace en memoria y sabe que con la reforma laboral de Menin y de la Rúa, la desocupación llegó a 20% y que con las leyes laborales más rígidas de las últimas 3 décadas, la desocupación cayó abajo del 6%. Es decir, no parece haber una relación directa entre... Miremos el caso Brasil. Discúlpame que te interrumpa, pero miremos el caso Brasil, hicieron la reforma laboral y la desocupación no ha bajado, por el contrario. Y la reforma laboral que hicieron en Brasil es similar a la que ansían, sueñan y desean los empresarios, algunos empresarios en Argentina acompañados por el gobierno de Macri, y es la que vos decías de forma que... Ahora, justamente, ya que tocaste el tema Brasil... Sí, disculpa, Marcelo Batista, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Marcelo, ¿cómo andás? Ahora, ya que tocaste el tema Brasil, también se argumenta que por una cuestión de competitividad, de integración regional y hasta de efecto contagio, digamos, Argentina no podría quedar detrás de una propuesta similar a la brasileña, digamos que no habría posibilidad de complementación y de integración con dos regímenes laborales diferentes. ¿Compartiste su decisión o...? No, no, no hay coincidencia. Primero porque Brasil tiene una característica y un desarrollo de industria totalmente diferente a la Argentina. Y además, porque el problema, vuelvo a repetir, tomemos el caso argentino, con esta ley, con estos sindicatos, con estos convenios colectivos de trabajo, durante el gobierno anterior se creció en muchos años a casa china. Y en los mismos sindicatos, en los mismos convenios, en las mismas leyes. Acá lo que nos quieren, hacia donde nos quieren llevar, es hacia una situación, digamos, de precarización laboral. Y si no, mirá el caso que existe con el tema que se ha desencadenado en el ataque furibundo que el gobierno y grupos empresarios sobre Palazzo. Y Palazzo lo único que ha planteado es que la FinTech, de la cual forma parte Mercado Pago, Mercado Libre, se adecua en la ley como se están adecuando en un montón de lugares del mundo. ¿Y qué es lo que dice? Que un trabajador en una fin de hecho con Mercado Pago gana la mitad de lo que gana un trabajador que recién se inicia como trabajador bancario. Ese es el pecado que ha cometido Palazzo, plantearle que se pongan dentro de la ley. Deben cumplir con la ley y deben dejar de llevar adelante el fraude laboral que llevan. Ahora, eso significa que estos sectores que tengan como enemigo y hagan y digan las barbaridades que dicen, acompañada por la prensa que todos conocemos y que no es la prensa que la democracia necesita precisamente. Uno tiene la sensación que detrás de la ofensiva contra las leyes laborales está también ir por el negocio de las obras sociales. No te quepa la menor duda que es todo un paquete que tienen ideado para ir por las obras sociales que le dan salud a más de 12 y 15 millones de argentinos. Entre 12 y 15 millones de argentinos tienen que ver con la obra social de los trabajadores. Y es un gran negocio porque ellos lo miran en función del negocio que empoderan. Los sindicatos, en este esquema de país que se tiene de agramar el macrismo, todo lo que tenga que ver con la organización de los trabajadores la van a intentar restringir. Es un escoso para sus negocios. Es eso. Somos un escoso para sus negocios. Entonces, un día te hablan de que son las horas extras, te pagan muchas horas extras, otro día te hablan de que son los convenios colectivos, otro día te hablan de que son las horas sociales. Van cambiando, pero en el fondo el gran problema que tienen son los sindicatos. Alberto Lamas, te agradecemos mucho este contacto con precisiones. No, gracias a ustedes y que tengan buenas tardes. Muy amables. Fue Alberto Lamas el delegado general del Banco Nación e integrante de la Asociación Bancaria. Todo nació con un sueño. Soñábamos con que Argentina pudiera producir su propio acero y que ese acero fuera la base desde la cual se construirían las estructuras de edificios que tocaran el cielo de todas las ciudades de nuestro país. Acero para fabricar autos y para alambrar los campos de un país pujante. En 1942 dimos el primer paso para hacer que este sueño se haga realidad. Y aún hoy seguimos soñando. A CINDAR, Grupo ArcelorMittal. Estamos orgullosos de nuestros primeros 75 años y de todos los que vendrán. Con los préstamos personales del Banco Ciudad, aprovecha y hacela bien. Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto. Si la vas a hacer, hacela bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Sujete evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad. Oferta para cartera de consumo. Consulta vigencias, bases y condiciones en bancocuidad.com.ar ¿Sabes que podés pagar menos en tu factura de luz? Ahorrar está en tus manos con el simulador de consumo Adenor. Ingresa ahora desde todos tus dispositivos a simulador.adenor.com. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credit Cop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas. Para que puedas viajar. Sumate a Credit Cop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credit Cop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocreditcop.coop.com.ar Para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable, la organización Techint creó Propymes. Propymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes, clientes y proveedoras de Techint. Propymes, el compromiso de Techint con su cadera de valor. 3, 2, 1, Play. Llegó Movistar Play. Ahora los que somos Movistar, tenemos series y películas gratis para ver donde sea. Si tenés internet Movistar o plan móvil, solo tenés que descargar Movistar Play. Es gratis. Dale Play a disfrutar. Movistar. Elegí todo. Válido del 1 del 3 al 31 del 8 del 2019. Más info en movistar.com.ar barra movistar play. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800 444 4000 00. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Telecom Argentina culminó exitosamente la colocación de obligaciones negociables en el mercado internacional. La emisión de obligaciones negociables, originalmente prevista en 300 millones, obtuvo una sobresuscripción de aproximadamente 7 veces en el mercado internacional, motivo por el cual la empresa decidió ampliarla a 400 millones. El éxito de esta nueva colocación está cifrado en la calidad crediticia y la solidez financiera de Telecom y también en la mejora de las perspectivas económicas y financieras de Argentina que hacen posible el regreso del país de inversores internacionales de largo plazo. El 50% de los suscriptores provienen de Estados Unidos, el 30% de Europa, el 7% de Asia, el 5% de América Latina. Los fondos se destinarán a extender y modificar el perfil de vencimiento de la deuda financiera de la empresa, incluyendo la utilización de hasta 250 millones para la precancelación optativa de sus obligaciones negociables con vencimiento en 2021. Nuevamente, Asindar, Grupo ArcelorMittal, formó parte de la construcción de una de las grandes obras de infraestructura de la ciudad de Buenos Aires. En esta ocasión, la empresa proveyó las 15.000 toneladas de acero empleadas para la construcción del viaducto San Martín, obra en la cual se suministró acero cortado y doblado para cabezales, dinteles, vigas y losas, armaduras prearmadas para pilotes y columnas, cordón de pretensado para vigas artesanas y mallas especiales y trilogics para losas y prelosas. El nuevo viaducto consistió en la elevación de 5 kilómetros de vía del tren San Martín entre las estanciones La Paternal y Palermo, la cual permitió eliminar 11 cruces ferroviarios a nivel de apertura adicional de 9 cruces. El ministro del Interior, Obras Públicas y Viviendas, Rogelio Frigerio, junto al presidente de Aguas y Saneamientos Argentino, Aiza José Luis Inglese, encabezaron la presentación del documental Sistema Riachuelo, que trata sobre la obra de infraestructura más importante que se realiza en el área metropolitana en los últimos 70 años. Este es un acto muy importante para los que estamos involucrados en esta obra, que nos llena de orgullo una de las más trascendentales de la historia de Argentina, de mayor envergadura vinculada con la salud pública, el medio ambiente y el desarrollo social, ponderó Figerio durante el encuentro realizado en el Palacio de las Aguas Corrientes, el edificio más lindo que debe tener la ciudad de Buenos Aires. Producto del acuerdo celebrado entre la obra social y CAME, con el fin de ofrecer cobertura de la salud a todas las pymes del país, la nueva sucursal de OSDEPIM funcionará en el Centro Unión Comercial e Industrial Bragado, CUSI, cito en Brown 139. La inauguración, que fue el 28 de junio, contó con la presencia del señor José Bereciartua, interventor de OSDEPIM, del señor Jorge Lorenzo Sáenz, presidente del CUSI Bragado y representante del sector empresarios y salud. OSDEPIM, la obra social de empresarios y profesionales y monotributistas, fundada hace 48 años, continúa con su plan de expansión, crecimiento, desarrollo e innovación en todo el país. Este año plantea duplicar la cantidad de sucursales en todo el territorio nacional. OSDEPIM, la obra social de la ciudad de OSDEPIM, del año 2000. Si todo empieza y todo tiene un final, precisiones. el cierre del programa lástima que no nos quedan esos minutitos para ver si llega o no llega la inflación está todo así armado obviamente para decir por qué hora termina el programa bueno a esa hora damos la inflación a esa hora damos la inflación mientras tanto la última qué sorpresa lo de los créditos UBA un reconocimiento tardío del problema que tiene muchas familias pero que no ataca lo más complicado que tiene que es la actualización del capital la gente que se endeudó y que nunca ve que llega a caer en definitiva todo se remite a lo mismo de la inflación y la indexación se podría decir que es lo que repotencia justamente las cuotas del UBA que diríamos en un país con estabilidad sería una opción muy interesante ahora en un país con una inflación que en un país con estabilidad no necesitas una actualización por UBA en un país por actualidad podés fijar una tasa de interés y sabés que la tasa de interés va a ser superior a la inflación pero me refiero que cuando cuando se había ideado en su momento se había tomado como modelo el modelo chileno bueno obviamente hay una diferencia enorme entre un país que tiene un 3% anual de inflación creo y Argentina que se supera lo que pasa es que hay muchas cosas que se quieren copiar en el modelo chileno entre ellos la distribución de la riqueza Marcelo nos despedimos hasta el próximo martes estuvo Pilar Wolfe en la producción periodística estuvo Javier Martínez en la operación técnica mi nombre es Fernando Aronsi Marcelo Batis que me acompaña hasta el próximo martes Marcelo nos vemos entonces dentro de 7 días precisiones fue una realización de El Tablero Producciones desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios en el próximo martes